Pero cuanto antes llegamos, antes atraemos a los zombis, porra. Claro, tú mérete ya. Bueno, pues mátame, coño, mátame. ¡Ojo! Me parece bien. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia, lo ha reventado! ¡Lo ha reventado! ¡Ah! Habrá que ver si las bases tienen escalera, tío. Si no… ¡Ay! ¡Síguele! ¡Hostia, que me sigue! Es esta gente. ¿Qué haces? Oslo… ¿Tú no me ibas a dar un regalo? ¡Sí! ¡Regalito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, regalito! ¡Hostia! ¡Era plomo, regalo! ¡Ah! 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 ¡Dale, dale! ¡Hostia, mandao! ¡Qué hijos de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta, tío! ¡Pf! 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 ¡Va sangrando! ¡Va sangrando! ¡Va sangrando! ¡Va sangrando! ¡Está sangrando! ¡Están jodidos! ¡Eh! ¿Habéis looteado algo de dentro? ¿Pero por qué esto, tío? Que no tenemos nada Hay uno tocado, hay uno muy tocado Estoy muerto Se han matado, tío Así de gratis, tío A tomar por el culo, macho No me lo creo, pero ¿por qué no se han hecho esto? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, loco ¿Y si me llevo el del remol, qué? ¿Por aquí se podrá salir? ¿O me estoy pasando el listo? Vale, no Aquí ya me estoy pasando el listo Vámonos Mierda, tendría que haber dejado Tendría que haberme coscado de que estaba la... La puerta... Bueno Había que morir de algo Muchísimas gracias por acompañarme en este stream, gente Abro, eh No tengo nada, chicos Que no tengo nada Os puedo dar lo que queráis Yo solo quería jugar Pues quédate quieto, quédate quieto, anda ¿Cuántas balas tienes, Barber? ¿Cuántas balas tienes encima? Que no tengo balas No me empujes, coño ¿Qué empujas? ¿No le voy a disparar y me empuja, tío? Pobre Barber, lo siento, chicos Os dije que este evento no íbamos a venir a hacer el tonto Íbamos a venir a matar a la gente Lo siento, tío Sé que le estamos jodiendo la experiencia de jugar a los demás Pero hemos dicho que íbamos a jugar así No, no Me quemo ¿Qué haces, gilipollas? No, pero por... 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 ¡Zorman! 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 ¿Qué coño ha sido culpa tuya? ¡Imposible! ¿Para qué pones una puñetera hoguera ahí? Que ibas a trolear No, quería que cuando tú salieras No te quemaras Pero sí que la vieras Y me dijeras ¡Auron! ¡Me cago en el huevo! ¿Sabes? Pues te has salido de puta madre la broma, eh Pero lo que no sabía yo Es que el niño iba a cruzar la hoguera, coño Como hacen en Galicia Que salta por encima una hoguera Escúchame Zorman, suerte que esto me ha pasado con... Con un colega Y que me llevo bien, eh Imagínate que esto me pasa con menos 13 ¿Qué pasa ahí? Me pasa esto... Imagínate con él chocas No, me tengo que ir a los maldivas Y eso que están sobrevaloradas Pero bueno, por lo menos la comunidad se lo tomaría bien No te caerías ahí ni nada No sé yo, eh Que no, que no Aquí se va Nada, aquí yo Con quien hay pelea Yo no quiero mal rollo Te van a meter un tiro Buah, esta gente está potente, eh Auron Ve para allá Intenta coger el maletín Y vuelve, ¿vale? Vale Rápido Total, si muero me la pela Si me voy a morir igual Va a tomar por culo, bro ¡Ah! Uy, que más guapa esta ¿Esto qué es? Eso es un admin, ¿no? Tengo el paquete, tengo el piquete Escúchame bien Porque he estado trapeando Otros aquí, eh Desconozco Estamos bien en la praderita En la praderita estamos bien Aquí Voy en la pradera ¿A la pradera dónde empezamos? Juan Y las cajas no las... Y las cajas no las... ¡Hostia! Me matan Me matan Me he dado cuenta Quién era Joder Llueve y... Todo Otro, cuidado Me han metido un ñasco Me han metido un ñasco Me han traído un desync Y me han metido un ñasco No, no 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 Mierda, cabrón Ahí estoy fuera Me están aquí reventando ¿Qué puedo hacer? No, pero que puedo hacer Se acabó Mío Lo siento mucho, Lunaria No, no lo sientes Estaba mirando por ver que te pasaba Es que ir corriendo a todo Es una... Que te mando un besito Y que gracias por participar ¿Vale? Sí, no hay problema Gracias por todo Has hecho bien arriesgando A ver si encontrabas alguna cosa Te mando un besito Gracias Está ardiendo el bosque ¿En serio? Voy contigo Detrás, detrás Están ardiendo los zombies ¡Me he quemado! Fue insta-kill, tío Ahora, ¿ves que cerca de la casa amarilla Sube un camino que corta? Sí, sí ¿Sabes que hay un camino que corta? Sí, un camino hacia arriba ¿Por medio del bosque? No Sí, por medio del bosque Vale Vente conmigo, Ronnie Vamos Sí, sí, reposicionate Sígueme Voy Es que se me quita el machete de arma, tío Uy Hostia Yo ya no aguanto más Nada más, tío No podía ir a más, tío Yo he ido porque estaba Lely Y lo he cruzado Pero no porque se iba, tío Adiós, un placer Era lo que había Yo no me puedo creer lo que está pasando ahora mismo, te lo digo en serio Recarga, por favor Tío, pero ¿dónde han avanzado, tío? Por la misma Por favor, neces... Es que, qué va, si me vais para atrás vosotros ya Estoy fuera, señores, gracias por todo Me voy Me voy Gracias Me queda lo solo, tío Ha estado de puta madre Ha estado guapísimo, tío Pero es que ya, da igual La puta que os parió, hijos de puta Gracias por la serie, Carola Sé que este es el final que querías Gracias por ver el video